Voy a compartir con ustedes un poema de mi libro, Libro de Elena. Soy de Córdoba y voy a leer para ese ciclo Leyendo Poesía en Casa. Es un poema referido a Elena, una señora que ha sido la inana y que hoy en día vive con 98 años. Es un libro homenaje. Voy a leer uno de sus poemas. Palomas de harina. Tiene un epígrafe de Glaucio Valdobín, la gran poeta cordobesa, que dice, le doy forma y me creo Dios. Mis manos son palomas de harina cuando amasan. Vuelan sobre la mesa, dibujan un nido, pongo allí los huevos y la blancura acuna el sol y la vida como una moneda dorada. Estiro la masa, hundo las manos en ella, le doy forma y me creo Dios. Un perfume a monte aún a la tarde, un olorcito a pan y la de la casa. Entonces, como un aroma suave, me consuele el olvido. ¡Suscríbete al canal!